Y justamente hablando de la agresión en el centro nocturno, el hombre atacado sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Además, las investigaciones continúan para dar con los responsables. Sigan las investigaciones por el caso donde la madrugada del lunes se localizó a un hombre herido con impactos de bala al exterior de un centro nocturno, ubicado sobre la avenida López Mateo Sur, en la colonia Las Águilas. La Fiscalía de Jalisco confirmó mediante un comunicado que según entrevistas recabadas, un grupo de sujetos se hicieron de palabras en el centro nocturno y después se escucharon las detonaciones que dejaron al hombre en el piso, al costado de un vehículo, en el área del estacionamiento. El lesionado fue llevado a un hospital. A varias horas del hecho, el hombre aún se debate entre la vida y la muerte dentro de este hospital privado. Presenta más de 10 impactos de bala en el cuerpo. Los médicos que atendieron la emergencia comentaron que el hombre alcanzó a decir que tiene 25 años de edad y que es del estado de Sinaloa. Un día después, este martes, se encontró un vehículo deportivo con múltiples impactos de bala cerca de donde ocurrieron los hechos. Esto se agregó a la carpeta de investigación. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.